Una eternidad Esperé este instante y no lo dejaré Deslizar en recuerdos quietos Y en balas casantes que matan Como enemigo me dejaron Entre caníbales Tomando tiempo en desmenuzarme Entre caníbales Entre caníbales El dolor es veneno Y no lo sentirás Hasta el fin Mientras te muevas lento Hija de ese nombre Que mata Cómeme de mí Cómeme de mi carne Entre caníbales Tomando tiempo en desmenuzarme Entre caníbales Entre caníbales Entre caníbales Entre caníbales Entre caníbales